APL GO Los hechos hablan por sí mismos. APL GO es el jugador más fuerte del mercado. APL GO se distingue del resto de la industria de las redes. APL GO es más que un líder en las encuestas mundiales. Bienvenidos amigos, mi nombre es Sergi Kulikov, soy presidente y fundador de la compañía. En este video aprenderá por qué somos tan únicos, por qué nuestro negocio es diferente, por qué nos distinguimos de otras miles de empresas en la industria del mercadeo en redes. Y lo más importante, por qué negocios con APL GO son más que negocios. Yo mismo soy un trabajador en redes con mucha experiencia, soy apasionado y amo el comercio en redes que corre por mis venas. Realmente amo esta industria y creo que es la mejor oportunidad para las personas que no tienen mucho capital, conexiones o educación profesional para construir su propio y gran negocio internacional. Es también una gran oportunidad para aumentar su capital y recibir un ingreso pasivo a través de un buen trabajo. ¿Por qué APL GO es la mejor opción para realizarse y alcanzar sus objetivos? Porque todas las piezas en APL GO encajan perfectamente juntas, formando el grial dorado del trabajo comercial en redes. Oportunidades, eventos y viajes, producto, sistema, gestión. Todas las piezas encajan perfectamente. Gestión La dirección de la empresa es un equipo de empresarios y gerentes experimentados que han trabajado en la industria del marketing de redes durante muchos años y saben lo que se necesita para llevar la empresa al éxito. Cada uno de los líderes de un país o una división es un profesional con muchos años de experiencia, cuidan la rentabilidad de la red, esforzándose constantemente por estar en la cima de la innovación, introduciendo nuevas ideas y ejecutando proyectos exclusivos. A la cabeza de APL GO se encuentra un matrimonio, Sergi y Olga Kulikov, padres con muchos hijos y familia feliz que promueven los valores familiares en la empresa, organizan eventos extraordinarios para las parejas, crean condiciones especiales para los contratos familiares y son un gran ejemplo para los asociados y empleados. Sergi Kulikov, presidente y fundador de APL GO, es el autor de su propio método de éxito de alta velocidad, gracias al cual miles de personas de todo el mundo están cambiando su vida para mejor. Tiene un título en gerencia, economía y política, completó sus estudios de maestría y posgrado y tiene un MBA. Tiene más de 40 reconocimientos de iglesia y comunidad. Olga Kulikova, directora creativa de la compañía APL GO, autora de la marca cosmética Beauty, editor en jefe de la revista APL Planet, directora jefe de eventos de la compañía. Ella tiene tres títulos, negocios en economía y gerencia, publicidad y relaciones públicas. Gerencia en eventos, también un MBA y un grado de maestría en PR. APL GO es más que solo un negocio, es una gran familia. Es muy difícil de explicar, pero usted puede sentirse parte de nuestro negocio. Nuestros asociados son gente absolutamente extraordinaria, son amables, cordiales y muy divertidos. Aman la vida y la viven al máximo, dando ejemplo a los recién llegados. Yo siento que estamos cambiando la vida de la gente. Y es increíble. La cooperación con la empresa permite a nuestros asociados ponerse rápidamente en el buen camino y alcanzar la estabilidad financiera. Oportunidades extensivas para construir un negocio, trabajar con estructuras, más de una docena de remuneraciones. Muchos de ellos son calculados semanalmente. APL GO dos veces consecutivas ganó el premio lugar en el mejor plan de compensación de venta directa. Resulta que claramente muestra que APL GO asociados gana un montón de dinero. Por ejemplo, el pago de comisiones de la industria del MLM en 2020 fue del 35,24%. El pago de comisiones en APL GO es 63% y 74% son comisiones para clientes. Lo que este porcentaje significa es que los asociados consiguen una remuneración diferente para la misma acción en diferentes compañías. Y en APL GO es dos veces más alto que la industria promedio. Lo más interesante es que desde su fundación en 2011, la compañía nunca ha cambiado su plan de compensación y es consistentemente la más generosa. Los dirigentes de la APL GO tienen propiedades inmobiliarias en varios países, conducen coches de lujo y pueden permitirse vacaciones lujosas para ellos y sus familias. No tengo palabras, no tengo palabras. ¡Qué bueno es ser rico después de todo! Mi hija vive en Australia ahora y yo le ayudé a comprar una casa. 813 metros cuadrados. Es grande, es hermosa. Tiene una piscina. No solo no me niego las pequeñas cosas, sino que puedo permitirme comprar la propiedad inmobiliaria con la que soñaba. La oportunidad de ser saludable juega un rol importante en la libertad que disfrutan los asociados de APL GO. El producto es una pieza importante en el rompecabezas sin que su negocio no fuera perfecto. La compañía ofrece una amplia gama de productos para salud y longevidad, así como belleza y cuidado de la piel. Todos los productos manufacturados por la compañía son únicos y efectivos. Sus desarrollos son seguidos por las mejores mentes del mundo moderno. Acumulite C, un producto absolutamente único, una nueva idea que estaba o podría no estar en el mercado, como la tecnología de producción, la propiedad intelectual de la compañía. Nuestra serie de pastillas en forma de gota no solo es sabrosa y fácil de usar, sino que también es útil ya que proporciona un efecto casi instantáneo. La innovación de la tecnología es la que nosotros conocemos como acumular el poder de las plantas y las hierbas. También incluimos en la fórmula los extractos de frutas, bayas y vegetales. Justo imagine todo el poder y fortaleza de la naturaleza que puede estar en una simple pastilla. Hay 17 tipos de productos en nuestra serie que pueden ser simplemente indispensables en diferentes situaciones de vida. Por ejemplo, Grow es un cóctel de ingredientes con propiedades antioxidantes. Las jaleas ayudan a fortalecer el sistema inmune, promueven la rápida recuperación y aceleran la curación. Happy es un producto diseñado para ayudar con la salud emocional, reduce los niveles diarios de estrés, le ayuda a concentrarse y vivir conscientemente. Air le ayudará a respirar con su capacidad total. Ayuda al sistema respiratorio completo. Ayuda a fortalecer todo el sistema inmune y protege contra virus y bacterias. Puede aprender más acerca de cada producto de la compañía en nuestro sitio web. La serie completa de pastillas en forma de gota A Community C es producida en nuestra propia planta en Chisunoyer, la capital de Moldova, que es 4.500 metros cuadrados, donde en dos pisos están las oficinas administrativas, líneas de producción, laboratorios para control de calidad y refinamiento, un laboratorio especial para community C, oficinas de técnicos, empleados que hacen servicio a los equipos y muchos otros cuartos típicos de una compañía grande. La fábrica cubre completamente el ciclo de producción total de pastillas en forma de gota, desde la creación de una receta con propiedades específicas, hasta empaque y despacho a oficinas en diferentes países. Todos los dispositivos y equipos utilizados en la creación de los productos tienen certificados de conformidad con las normas mundiales. Los empleados que trabajan con ellos han sido plenamente formados y certificados como especialistas en la producción de alimentos. Aparte de eso, la planta en sí tiene todos los certificados requeridos para importación internacional de los productos APL-GO, que confirma la calidad de los productos. Beauty es una serie exclusiva de cosméticos. La autora de la marca, Olga Kulikova, creó la serie cuando estaba embarazada. Fue importante para ella que los cosméticos, por una parte, contenían la máxima cantidad de ingredientes naturales para el cuidado especial de la piel, y al mismo tiempo era efectiva y llenaba las diferentes necesidades de la piel. Así es como la serie Beauty fue creada. La singularidad de la serie es que se adapta a todo tipo y necesidades de pieles, aportando activos naturales únicos en la cantidad adecuada. La serie Beauty contiene solamente fórmulas químicas seguras e ingredientes naturales. El diseño Beauty es inspirador y amoroso. Cada mujer conseguirá real placer del contacto visual y táctil con el empaque diseñado. Los cosméticos Beauty llenan los requerimientos más exigentes, son ISO y FDA certificados, y también llenan EAC estándares. Esto significa que todos y cada uno de los productos Beauty de la serie pasaron por ciertas pruebas que resultan en una conclusión. Hoy es más que apenas cosméticos. Beauty es un estilo de vida, la esencia del cual es una actitud cuidadosa hacia usted y el mundo que la rodea. Nuestros asociados adoptaron con entusiasmo la filosofía de la marca. Les encanta llevar artículos de Beauty, y estilizan eventos enteros bajo los colores de su marca de cosméticos favorita. La compañía también tiene una serie de productos all time, productos para meriendas saludables y sabrosas, gachas, besos, tés, barras de granola, café, y una serie de cuidados dentales fresh. Los productos APL Go ayudan a todo el mundo a conseguir resultados extraordinarios, independientemente de su salud, sexo o edad, y a crear un gran negocio con facilidad. Estamos muy contentos de que APL Go nos ofrezca productos innovadores. Son únicos en el mundo y no tenemos igual. Y desde aquí la compañía ofrece los mejores productos y todo tipo de pastillas en gotas. Acumulite, sociedad anónima que llevan la salud al siguiente nivel. Sistemas de entrenamiento y apoyo. El sistema de entrenamiento Go VIP Líder Maestro es un producto intelectual único creado exclusivamente por la compañía APL Go. Este sistema está diseñado para acompañar a cada asociado en todo su camino de desarrollo dentro de la empresa. Desde un novato hasta un experto. No necesita experiencia de trabajo en red para hacer una carrera en APL Go. Yo no tenía experiencia en construir una estructura en mercado de red. Yo sabía casi nada acerca de eso. Pero en cinco años y medio, soy un embajador y tengo casi 30 mil personas en mi red de Europa, Asia y América, gracias a mi estricta adherencia al sistema. Realmente amo este negocio y tengo que entender el mercado, el sistema, los módulos desde cero y puedo decir que con APL Go es más fácil de lo que parece y, gracias a la tutoría del presidente de la empresa, Sergey Kulikov, conseguí esos resultados con bastante rapidez. Nuestros servicios de apoyo están disponibles todos los días, de manera que puede contactarnos y obtener las respuestas a cualquier pregunta que pueda tener. La APL Go tiene recursos oficiales de internet que nos permiten mantenerlo al día en noticias de asociados de todos los países en cuestión de minutos. Y aquí está la última pieza única del rompecabezas que hace de APL Go no solo una empresa única, sino única en su género. Eventos y viajes Los eventos de APL Go son legendarios. Esto es algo que permanece en la memoria de los asociados por años que vienen. Justo ahora, los introduciremos en los principales eventos de la compañía y usted entenderá todo por sí mismo. Enero, Golden People APL El cumpleaños del presidente y fundador de APL Go, Sergey Kulikov, solamente un selecto círculo de personas llega a la celebración. Golden People Es siempre lujoso, impresiona su brillo y estilo. Los mejores hoteles, fina cocina, algunas veces exótica y llena de color. Y lo más importante, comunicación personal con la familia presidencial. Apenas mira la geografía de Golden People. 2014, Sri Lanka y las Maldivas. 2015, Dubái, el Chico Hotel Armani. 2016, vuelo en avión jet privado y estadía en el hotel más costoso en Sushi. 2017, fiesta en un castillo real en Praga. 2018, una fiesta mágica en el Hotel Belacho, el más cinemático de Las Vegas. 2019, asociados APL Go de Belan los misterios de la isla de Bali. 2021, África y un increíble safari. El final de la primavera y el comienzo del verano es tiempo de entrenamiento en APL Go, APL Seasons. Es un gran seminario de entrenamiento para los asociados de la compañía, donde los mejores expositores del mundo y de la industria de trabajo en red están invitados. Tradicionalmente, este evento se realiza en Turquía. Es un balance perfecto entre descanso y entrenamiento. Es una oportunidad para aprender de lo mejor de lo mejor y subir la escalera de la carrera. En verano es el evento más inusual de la industria del trabajo en red. Academia de Verano. Tiene lugar en una isla desierta. Está llamado a inflar el carácter de los líderes, a ayudarles a superar los miedos, a romper todos los obstáculos del camino. Varios días de pruebas desafiantes en la isla hacen que los líderes APL Go lleguen a ser superlíderes. El cumpleaños de la compañía APL Planet. Es la culminación del año para todos los asociados APL Go. En este día, el número de estrellas, emociones y regalos se sale de la escala. Para hacer que esta fiesta permanezca en la memoria de cada asociado por un largo tiempo, es organizada por verdaderos gigantes en cada campo. Cada APL Planet tiene su propia filosofía. En 2021, los socios se subieron a una enorme nave espacial. Ese fue su triunfo. En 2020, la compañía demostró que a pesar de la pandemia, no hay fronteras. En 2019, el presidente montó un espectáculo de ilusión a escala increíble. Usted puede sumergirse en los reportes fotográficos de nuestros cuatro aniversarios y eventos en fotoAPL.com. Cada año, en honor del cumpleaños de la compañía, los asociados van a un crucero. Viajar en grandes transatlánticos es un placer especial. Es siempre nuevos países, nuevas impresiones y emociones. Cuba, Bahamas, México, Jamaica, Haití, Singapur, Malasia, República Dominicana, países europeos, islas griegas. Para en la mayoría de los lugares paradisiacos del planeta. Entre los barcos en los que se desplazaron nuestros viajeros, se encontraba el mayor transatlántico del mundo, el Allure of the Seas. Además, la compañía organiza sus propios eventos para viajeros en cruceros que hacen los viajes muy especiales. Fiestas temáticas son una oportunidad para que adultos serios pongan la realidad a un lado y disfruten el momento. Pueden encontrar una película completa sobre cada uno de los eventos en el canal oficial YouTube APL Go. APL Go es no solo la mejor compañía, sino la única en su clase. En 11 años en el mercado, la compañía ha cosechado resultados impresionantes. 75 países de servicio, más de 140 centros regionales de servicio, 25 representantes oficiales alrededor del mundo, más de 160 empleados en 5 continentes y más de 350.000 personas en la red de distribución. APL Go es una compañía dinámica, brillante, que firmemente ocupa uno de los puestos de liderazgo en el mercado de productos de bienestar y belleza. APL Go es más que solo un negocio. APL Go es su nueva familia internacional. ¡Bienvenido! APL-1SEMHIA! APL-1SEMHIA!